Mi situación entonces pues era muy mala, yo creo que la peor que he vivido. Yo cuando me vine a España me vine con mis tres hijos, claro. Una vez que me vi aquí desamparada, sin trabajo. Eduardo y Marisol saben bien lo que significa no tener trabajo, pero también saben que esta situación no es necesariamente sinónimo de estar solos. Eduardo y Marisol son dos de las más de 85.000 personas que han encontrado trabajo gracias al Plan de Empleo de Cruz Roja. Cruz Roja puso en marcha su Plan de Empleo hace ahora 15 años. Su objetivo es contribuir a la inserción laboral de las personas y grupos más vulnerables y facilitar su integración social. Las actuaciones del Plan de Empleo están dirigidas a apoyar a las personas más vulnerables en su camino hacia el empleo, desde la orientación a la búsqueda de trabajo y hasta la propia inserción laboral pasando por acciones formativas en competencias que permitan trabajar en un sector determinado. Nos hablaron de diferentes maneras de buscar trabajo en el sentido de los portales de mayor éxito, muchísimas direcciones concretas con teléfonos, nos explicaron algunos conceptos, ¿no? Ellas me iban llamando de vez en cuando, Marisol, que tienes una cita allí para hacer casas, y me explicaban de qué se trataba, cómo iba la cosa, cuánto y todo. El Plan de Empleo de Cruz Roja se apoya en la colaboración con las empresas que necesitan profesionales y apuestan por brindar una oportunidad a quienes más lo necesitan. Cruz Roja no solo ayuda a quien quiere encontrar empleo, también apoya y asesora a aquellas personas emprendedoras que tienen ideas de negocio y quieren llevarlas a cabo. Desde el año 2000 se ha apoyado la creación o consolidación de más de 2.500 proyectos empresariales. Asimismo, el apoyo del voluntariado ha sido fundamental en esta actividad. Solo en 2014, más de 6.000 personas han participado como voluntarias acompañando a los participantes en su camino hacia el empleo. En estos 15 años, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha tenido que adaptarse a las necesidades de la sociedad, especialmente a raíz de la crisis. Desde el año 2008, más de 83.000 personas directamente afectadas han recibido apoyo específico desde los proyectos del Plan de Empleo. Hoy, Eduardo y Marisol están trabajando. Él en un pequeño café de Madrid, ella en una empresa de atención a personas mayores. A los dos, su paso por la Cruz Roja les ha cambiado la vida. A muchos niveles me ha ayudado. Luego, como encima encontré el trabajo, me ayudó como al 100%. El Plan de Empleo sí que funciona. Sí que funciona. Por eso es que yo, a los que están viendo este vídeo, que crean, que como han creído en mí, que crean en esta entidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!